La Palabra del Señor Versículo 7 al 21 Al cabo de una prolongada discusión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y sacerdotes, hermanos, Ustedes saben que Dios desde los primeros días me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio, a fin de que ellos abracen la fe, y Dios que conoce los corazones dio testimonio en favor de ellos, enviándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, Él no hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros, y los purificó por medio de la fe. ¿Por qué ahora ustedes tientan a Dios pretendiendo imponer a los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos soportar? Por el contrario, creemos que tanto ellos como nosotros somos salvados por la gracia del Señor Jesús. Entonces, queridos amigos, Muchas veces Pero eso nos quiere decir, queridos hermanos, que tenemos que seguir en ese camino. El Señor nos llama a nosotros a vivir en la unidad, en el respeto, en el diálogo, en el cariño, en la preocupación por las cosas de los demás. Si somos egoístas, queridos hermanos, vamos a buscar siempre para lo privado, lo privado, lo privado. Entonces no me interesa el hermano, no me interesa la otra comunidad, porque... Y por otra parte, entonces, cuando llegamos a la pobreza también, como no tenemos ningunos recursos ni nada, Entonces, y nos sometemos a una esclavitud. Esta es la verdadera esclavitud del pecado de ambas partes. El que está subyugando al hermano y el que se deja también de por sí mismo esclavizar, porque somos nosotros, queridos hermanos. Tenemos que luchar, buscar, crear una nación que valga la pena, donde todos vivamos lo que es equitativo, lo que me corresponde, lo que nos corresponde como comunidad. Tenemos que vivir, queridos hermanos, en ese arrastre hacia donde nos lleva la palabra de Dios. La fuerza, como el agua que nos arrastra, queridos hermanos, es la bondad, la misericordia y el cariño. Justamente en este arrastre, en esta fuerza de la gracia del Señor, Pedro se pone de pie. Y Pedro comienza a decir, queridos hermanos, ustedes saben muy bien, ¿verdad?, que todo tiene que ser anunciado, la buena noticia del Señor a todos, a todos. Porque alguno, oñepu no mo yeguaru, alguno, oñepu no mo ando me ese, el lugar a ese pagano, a esa persona que también quiere vivir en la dignidad, porque Dios es católico, el Señor es católico, porque la palabra católico quiere decir universal, quiere decir para todos, no somos sectas, no somos ñandeminde, nosotros nuestro grupito, no somos sectas, somos católicos, quiere decir, queridos hermanos, que estamos abiertos a la gracia de Dios. Y por eso hay alguien que nos dirige y que nos ayuda, y ese es Pedro, que significa la misma comunidad. La bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.